a presentar cómo sigue el alcohol adulterado en la república dominicana esto está aquí que hasta para beber agua hay que saber si está adulterada hace un año se había formado una campaña donde los turistas estaban muriéndose por el alcohol yo veo campañas que están intentando de hacer se pone la etiqueta que se quita el sello que tú a una app que hay un código qr lo que pasa es que una gente está en chupeta chupeta no sabe si no va a tener tiempo para verificar el alcohol lo que yo sí sé es que la república dominicana después de semana santa siempre se explota un escándalo vamos a observar lo que dicen algunos familiares y amigos allegados de personas que hoy no están en la tierra por lo menos se fueron borrachos adelante el clareo matándolo a estos tígeres a esos viejos aquí de josé ramón y el panadero y el otro no separe lo vendió el sial oye yo había mucho claren pero yo ha dejado eso hace más de 10 años que deje claren el claren se podía beber cuarte cuando venía puro y bueno ya es una porquería que están haciendo le echan de toda esta forma le echan de todas esas mientas ya no se puede beber claren se murió el panadero el maestro se murió un mecánico aquí también otro por ahí y se ha muerto muchísima gente por eso ok el roma y roma lo que está matando la gente que esta gente lo que viven a bebiendo claren romo malo ligado ahora en esta semana había cuatro muertos cuatro muertos bebiendo claren hay tres de ellos amigos míos lo han tenido que llevar el trabajo funda en fondo la han enterrado porque es claro no está matando leer es romo malo pitiales de ese tra viejo la gente que no vuelvan eso por favor que la gente no vuelvan eso que lo está matando que beban wiki que beban hoy que eso es lo que tienen que beber wiki muchas gracias bueno yo mismo no no tengo el control de ser moreno no sé cómo llamó como llamamos yo seramos quiero ellos para vamos por aquí para el mercado y aquí el amor y maestro con cuatro y uno no sé el nombre de los otros Bueno, yo tomaba esa bebida alcohólica Pero me vi en una situación que el apetito se me iba Pero gracias a Dios que yo me liberé de eso Lo grande del caso es Como dice el señor Saulo aquí Que los entrevistados Miren la boquita todito De chupadores Lo que pasa es que esto es un país alegre Dice uno, bueno yo me vi a Clarein Pero ya yo he dejado eso Ponme ese en amplio, ponme ese en amplio Mira la boquita esa, mira Ese se ve que lo jala con calimete Ese se ve que lo deja una gota Mira, mira, miren Chupadores Entonces No lo estamos condenando por eso Estamos diciendo No dije yo, fue Saulo que me dijo Mira la boca de chupadores Ay Dios mío, esto es para uno Pero es increíble Oye, cuál es el que está hablando Se murió Ramón el Panadero Y que un tal, o sea Se está muriendo la República Dominicana Con el alcohol adulterado Una campaña Ahorita se Se quita la campaña Y se sigue matándose El dominicano Porque miren Usted sabe Cuando usted se quiere beber un trago Para votar la pena Para votar el estrés Y usted se va a tener el estrés Envenenándose Porque uno tiene un derecho A un trago A una leyenda A lo que sea Pero y cómo Mire ese Ese se ve que ya el alcohol Sin dientes lo ha dejado Ahora el pobre no puede tomar Porque está asustado Como dice un televidente Que ni el agua Miren, miren Chupa, coño Miren, miren Ay, no Mira, hasta apenas por ellos Ahora ellos tienen miedo Para chupar